y hay amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de roñas sobre ruedas ya estamos de vuelta no señor productor ya tan aclamada sección la gente lo pedía a gritos y bueno pues ya se fue el cabalier este el cabalier se lo quedó este un tío mío que bueno le doy le mando un abrazo y pues muchas gracias ahora sí que le agradezco infinitamente que nos apoye en este proyecto no y lo bueno que quedó en buenas manos y quedó en buenas manos exactamente bueno encima quedó en manos de mi primo esperemos que lo disfrute que lo goce mucho y le mando un saludo y un abrazo y qué sorpresita vamos a ir a ver hoy minge pues eso me animé a verlo no es un coche muy comercial de hecho estoy en como que entre comprarlo o no porque no sé cuánto tiempo tarde en venderse pero también es un carro que lo ha aclamado mucho la banda para reseña no si se trata nada más y nada menos que de un gremlin no no es una rambler american station wagon 1978 a cabrón y por qué se parece gremlin porque es de la misma marca de la misma marca y este y me comentabas que uno de esos tenía tu mamá no hace un tiempo si tuvo dos y cuál por lo que cuenta tu mamá este son una chulada no esas esas troquitas si la verdad son este muy confiables y me sigue marcando 25 minutos está pendejado a ver ahorita lo actualizamos y bueno pues vamos rumbo allá y ahorita los vemos nada más que andamos algo perdidos con el maps ya saben que el pinche güey está bien güey buenos días esto usted es el dueño de la camioneta aunque la viene a ver sí gracias este para estacionarme aquí ya va a haber problemas gracias no 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 ¿De este lado se abre por fuera? Ah, en las dos se abre por dentro ¿Quieres saber qué uno se abre? ¿Este sí? Ah, el que abre por dentro ¿Quieres sube? ¿Este sí? Mecánicamente El motor, la caja, la dirección, los frenos Está excelente El velocista muy detallosa De estética Pero el motor Pues está bastante funcional No sepas que estos motores A pesar de 6'6 Son 6'6 super potentes En la época de los 70's Corrían estos Los Rallys les ganaban De hecho mi mamá tuvo dos Los Chaven y la Rambler Son en este ¿Ya se sacó? ¿Ya se sacó? Sí, sí, claro ¿Ya has ido? No sepas ¿Ya se sacó? Sí, sí, claro ¿Ístalo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.